Mire, vea, compadre, aquí está en un herido, cayó en la mina, mi hijo. Él está en shock, weón, él está en shock. Vamos a ver los tallos. Tenemos otros en pierna allá, marica. ¡No se muevan, no se muevan! ¡No se arrume la gente ni salga al camino! ¡Ponga cuidado al muchacho que está allá! ¡Por el camino nomás, por el camino! ¡No, por el camino! ¿Le puedo decir algo? ¿Esto no es éxito? No. ¡Érritas! No, 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 no. No, érritas. No, pero mis ojos, ¿cómo nos vamos a correr? Mire, muchachos, lo que nos toca aquí es que el chapo se pelaba el hombre y se acabe. Mire, ninguno carga a poncho grande puede ser una maca. ¡Vero, pero! Tenemos que hacernos una maca. ¡Una maca! ¡Vámonos! ¡Varios ponchos, ponchos! ¡Ponchos, ponchos! ¡Qué tiene ponchos! ¡No, pero yo creo que es mejor! Yo creo que es mejor echarlo, no devolvernos, sino, no, está más cerca. Pero es que nos tiramos más hacia...